Todos los días en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social surgen historias de vida. Acompáñanos con Marlene Espinosa, enlace del Hospital de Ginecops Patricia, a escuchar la siguiente conmovedora historia de vida. Acompáñanos con Marlene Espinosa, enlace del Hospital de Ginecops Patricia, a escuchar la siguiente conmovedora historia de vida. Unas semanas, seis días. Yo empecé con hipertensión severa. Todo indicaba una preeclampsia, en realidad. Entonces, de emergencia, mi ginecóloga, que me había estado tratando en lo privado, me dijo que la nena iba a nacer antes de tiempo y que mínimo iba a pasar. Me di una incubadora y que lo mejor era ir a lo público. Yo estaba muy insegura de irse al San Juan o al Ix. Entonces, ese día, como era tanta la emergencia, finalmente mi familia y muchas personas alrededor de nosotras, como ángeles, nos decían, por favor, al Ix, al Ix, al Ix, en Pamplona es el lugar, es lo mejor, es lo mejor de Centroamérica. Más por ti, más que por ti, por la nena. Yo tenía miedo porque tenía que ir sola. No quería parir sola. Pero me dejaron en la emergencia y yo con toda la inseguridad del mundo. Sin embargo, inmediatamente me empezaron a atender. Los médicos que estaban ahí estaban muy preocupados de mi caso. Igual hubo un momento en el que me sentí muy sola, sin embargo, no me descuidaron en ningún momento. El ginecólogo me explicó qué era lo que me estaba pasando y el riesgo en el que estábamos las dos. Inmediatamente me metieron ya al intensivo y me estuvieron monitoreando todo el tiempo. Y la pediatra que estaba a cargo de mi parto fue como un ángel realmente. Ella me hizo sentir que Juliana estaba en las mejores manos. Me dijo, no puedo dártela para que haya pego. Ay, perdón. Yo estuve 48 horas. Mi caso sí se resolvió. Pasé un tiempo sin poder bajar la presión. Pero me dieron de alta en 48 horas. Inmediatamente me dijeron que no iba a poder ver a la bebé por el tema del COVID. Y, bueno, me dejaron verla y ahí conocí a Juliana. Y me impresionó el tamañito que tenía y la cantidad de tubos. Dos libras apenas, porque la restricción de crecimiento no permitió que naciera con más. Entonces era de dos libritas y treinta y pico de centímetros en una cosita. Y sus tubos y todo. No sé cómo. Logré mantener la serenidad, la fuerza. Para que en ese momento yo le pudiera decir a ella que la amaba. Que la amaba antes de que ella existiera. Antes de concebirla. Y que íbamos a estar un tiempo separadas. Que yo iba a llegar a... Que iba a estar afuera. No me importaba si tuviera que estar afuera del hospital. Pero que necesitaba que ella luchara por su vida. Y desde el día uno que llegué a lactario, me di cuenta del equipo de gente que está alrededor de estos bebés. De la calidad humana de cada una de las enfermeras. Y de los médicos que están ahí. De cómo los atienden. Cómo los cuidan. No solo el conocimiento, ¿verdad? Y la experiencia que tienen todas estas mujeres y hombres que están ahí dentro. Con nuestros hijos. Salvándoles la vida. ¿Verdad? La paciencia. O sea, lo que no tuve que hacer yo, ¿no? Lo hicieron las enfermeras. Que era enseñarle a respirar. Enseñarle a succionar. Y todos los días era una buena noticia con ella, con Juliana. Era buena noticia, buena noticia. Yo oía otros casos. Era como estar en la guerra, la verdad. De pronto, pues ya ella pasó al área de prematuro. Que fue una buenísima noticia. Y en esos días que estaba en prematuros, tuvo una crisis de respiración. Y la tuvieron que regresar a alto riesgo. Y fue la muerte. Pero ella es una guerrera. Un día duró ahí. Y regresó a prematuros. Pues la verdad, yo no puedo sentir otra cosa más que agradecimiento profundo. Por todos y cada una de las personas que estuvieron alrededor de Juliana. Que son todos los que trabajan en el área de neonatos. Pero el hacer su trabajo todos los días. En lo micro. Digamos, en lo particular. Es una transformación de vida, ¿no? O sea, yo no creo volver a tener otro bebé. Y salvaron la vida de mi bebé. Y me dieron la oportunidad de ser madre. Y eso es de toda la vida, ¿no? Un agradecimiento de toda la vida. Así que para ellos yo solo deseo lo mejor, las mejores bendiciones. Porque son ángeles. Porque son ángeles. Música 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 ¡Gracias!